Hoy en El Explicador, el uso de tecnología avanzada permite establecer la existencia de una enorme ciudad maya que en su momento fue una de las más grandes del mundo. Además, en exclusiva para nuestros patreones, un estudio que emplea una técnica teórica muy poderosa revela aspectos emocionantes sobre el cerebro de los grandes dinosaurios. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.